Sigo al gare, en mi volta cuantos enemigos me salen Sigo hasta que me casen, saquen rifles, vengan y disparen Pero que no salen, porque perdón no existe en la calle Dulce la sangre de los enemigos cuando caen Corazón de cangri, envuelto en creepy, dale party Mírame el parque, un muerto más cerca de papi No tengo pana, mi hermano, mi hermana Yo solo doy cara, mi hermano es un peine de 30 balas No es guasa, mi rebeldía empezó en mi casa Sufrí en mi casa y por eso yo me fui de mi casa La calle me llama mi padre, de mi abusaba Como a mi me maltrataron, así yo maltrataba La conciencia me dice, quítate de la calle Mi corazón de quile, dice tira pa'lante Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pase Son dos caminos y una sola decisión tú haces La conciencia me dice, quítate de la calle Mi corazón de quile, dice tira pa'lante Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pase Son dos caminos y una sola decisión tú haces Socio, sigue mi viaje, enrol y prende Verdad que este mundo está bien al garete Enciende, ahora dime que tú sientes Estamos fumando vida o estamos fumando muerte El socio sigue en mis viajes, enrol y prende, verdad que este mundo está bien al garete, enciende, ahora dime que tu sientes, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Ya estamos en el siglo XXI, bien al garete este mundo, los niños son como adultos, cualquiera es dueño de un punto, ya nadie brega los puños solo con una corta mata el asunto Como mi socio el difunto, le metía a cualquiera, se metía solo en donde fuera, le gustaban las pepas, le trepaba el superhéroe y se sentía como el dios de la guerra Siempre terco, envuelto en paliperco, decían que era fuego, otro que era un puerco y él tuvo una discusión Y como él era potrón amenazó al chamaquito y no le metió, y el otro sanaron por miedo, buscó un cañón, lo cedió, lo huirió, fácil le dio su vestido a su enemigo Como la primera potencia mundial en el mundo de Estados Unidos, vino un loco religioso pero astuto, con un plan perfecto y un pequeño grupo En nombre de Alá lo juro, dale el golpe duro, sin miedo a morir le dieron al corazón del mundo, utilizando dos aviones Parecían dos proyectiles cayendo aquellas dos torres, dijeron que la tercera guerra mundial ha empezado Se equivocaron, el amágedor no ha comenzado, otros creyeron que los profetizos no tratamos, estos talgares no sabemos ni a dónde vamos La señora gobernadora, la primera mujer que en Puerto Rico aquí ha hecho historia Muchos dijeron que un gobierno corrupto le entregaron, que fueron muchos los millones que ellos nos robaron Otros dicen que por Puerto Rico no va a hacer nada si todavía no arregla los problemas en su casa Otros dicen que todos son iguales, que sin dirección están todos los líderes mundiales Esta ola de maldad no la para nadie, señales que ya estamos en los tiempos finales La sangre corre en los residenciales, municipales matan estatales Los niños crecen con amor a los metales y sin amor Una vez tiró a su niño el zapacón y el amor son Es el más grande poder, pero fatal cuando se entrega a quien no debe de ser He visto a los hombres más sabios y poderosos caer Por la mano hermosa, sutil y a tu da de una mujer Cayó David, cayó Sansón, cayó el rey Salomón Zócar Tejadan y también Luis Vigoró Cayó mi socio con dinero, poder y en el mando Por una gata que se prestó pa' él tirar un tramo socio sigue en mi viaje, enrolo y prende Verdad que este mundo está bien al garete Enciende, ahora dime que tú sientes Estamos fumando vida o estamos fumando muerte socio sigue en mi viaje, enrolo y prende Verdad que este mundo está bien al garete Enciende, ahora dime que tú sientes Estamos fumando vida o estamos fumando muerte Y es tiempo que esto pasa a otro nivel Esto es un comienzo De los que sobreviven en este género Winchester en la calle calibre de más poder Haciendo conexiones ahora crece mi cartel Primero es el negocio después viene el placer Tequila, de Mazda, mujeres y mowell Winchester en la calle calibre de más poder Haciendo conexiones ahora crece mi cartel Primero es el negocio después viene el placer Tequila, de Mazda, mujeres y mowell Para los tigres bacanos en altos de Manhattan Cuidado en el bloque con los chotas y las ratas Venga lo que venga vamos a hacernos de plata Decora, borigua, decora, quiqueya Ahora se forma en la disco el party más brutal Romba, cardipo, el toro se une con el brugal Seguro que vas a pelear o vas a raspar Gatas, vengan, ¿dónde están? Colombianos, cubanos, fumando a vano Salturo fuerte en la barra, fronteando con italianos Negociando la pasta, me tiende mi hermano Capiche, paisano, soy Goliath, capitán de la Gallo Lab Alumbrando lo, vuelve y remátalo Oye, con la mente de Sanato Brooklyn, Lexington, el Bronx Winchester en la calle calibre de más poder Haciendo conexiones ahora crece mi cartel Primero es el negocio después viene el placer Tequila, demanda, muere, Simoel Winchester en la calle calibre de más poder Haciendo conexiones ahora crece mi cartel Primero es el negocio después viene el placer Tequila, demanda, muere, Simoel Venga, Daddy Yankee